El Opus Dei se hace publicidad deshonesta a sí mismo. Dice de sí que cuando un miembro se une al Opus Dei, que va a vivir como un cristiano normal y corriente en el medio del mundo, nada puede estar más lejos de la verdad. A los miembros no se les permite ir al cine, no se les permite ir al teatro tampoco, ni a partidos de fútbol. Se les lee en el correo. No se les permite que salgan de sus casas sin permiso para ello. No se les permite tampoco dormir en la casa paterna. Todas las semanas tienen que presentar una lista de las actividades que van a hacer y pasárselas a sus directores. No se les permite leer libros sin permiso previo del director. No se les permite ver la televisión sin permiso del director. Y, por supuesto, tienen votos de pobreza, castidad y obediencia también. Es imposible que los miembros del Opus Dei tengan una amistad normal y corriente con ninguna otra persona del mundo. Porque los miembros del Opus Dei ven a todo el mundo como una captación en potencia o como una fuente de dinero o como una posibilidad de influencia política. Decir que esto es vivir como un cristiano normal y corriente en el mundo, pues, en fin, es una contradicción total de la realidad. A mí me sedujo el Opus Dei por una mala representación, una representación errónea de lo que sería mi vida después. Eso es lo que me sedujo. Cuando uno se une al Opus Dei, la conciencia religiosa que tiene uno gradualmente se va desarrollando. Y se le dice a uno que el criticar al Opus Dei es un pecado. Y se le dice a uno, además, que no hay necesidad de pensar porque está ya todo escrito. O sea, que poco a poco uno va perdiendo el poder que uno tiene de realizar un juicio crítico. Y entonces le hacen a uno un total lavado de cerebro. Hay algunas personas que después de una serie de años, pues, recuperan otra vez ese poder de establecer un juicio crítico. Esto, afortunadamente, me pasó a mí. Más preguntas, por favor. En relación también con las limitaciones que sufren los miembros del Opus Dei, y tras unos ejemplos sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres, ejemplos como, por ejemplo, los de que los hombres pueden fumar y las mujeres no, los hombres duermen en colchón, las mujeres en tabla, los hombres frecuentan playas comunes y con bañador normal, las mujeres solo playas desiertas y con bañadores autorizadas, pregunta una que fue numeraria, según ha dicho, del Opus Dei. ¿Qué diferencias, le pregunta María Angustias, qué diferencias existen entre la sección femenina y masculina de la obra? Y si está de acuerdo en que existen esas diferencias solo por razón del sexo, que tendría carácter anticonstitucional. Bueno, por supuesto, las diferencias que acaba de citar son reales. Yo la de las playas de los hombres no la sé, la del colchón sí, la de fumar también. Son reales. Entonces, yo, el dónde están fundamentadas, me imagino, pues, que la manera de concebir la diferencia de sexo que tenía el fundador, sencillamente, porque es una cosa fundacional. Más preguntas. ¿Sabe Enrique de Castro si en el Opus Dei se tiene una obsesión enfermiza por la confesión y si sus sacerdotes respetan o no el secreto de confesión? En cuanto a lo primero, lo que sí tienen es una obsesión por el sacramento de la confesión individual, sí lo tienen. Incluso, según los cánones antiguos, quiero decir que tiene que ser en el confesionario a través de rejilla, no aceptan otra forma que ya, bueno, pues que sea modernizado. Se ha modernizado incluso el sacramento individual, pues, que sea en un despacho, que sea de cara a cara, que sea charlando, que sea un coloquio, que sea, pues, leyendo un texto bíblico juntos, que sea una... No sé, eso no lo... ese sistema no lo admiten, como tampoco admiten otras formas de confesión. Quizá hay, muy basados, pues, en lo que actualmente sigue siendo la norma eclesiástica, aunque se han aceptado otras formas, pero con un carácter bastante restringido. En cuanto a lo de que no aceptan el secreto de confesión, yo lo desconozco. Por comentarios que ha hecho alguno de los exmiembros del Opus, sí han dicho que, de alguna manera, a veces, no es... Dicen que diferencian ellos, los sacerdotes del Opus, entre la confesión estricta y lo que es la charla confesional, y sí comentan algunos de ellos que esas charlas confesionales han tenido algún otro efecto, pero yo lo desconozco. Realmente yo creo que eso podría contestar, pues, la misma María. Sí, se hace un desdoblamiento de charla y confesión en la misma confesión en la cual el sacerdote se encuentra autorizado para hacer uso de todo lo que se le ha dicho, excepto, pues, algún resumen que se hace al final de esto son los pecados, pero que no es nada más que la síntesis de lo que ya se ha hablado en charla y que, por lo tanto, se sienten autorizados a hacer uso de ello. Para Enrique de Castro, ¿hay obreros del Opus Dei en Vallecas? ¿Cree que la labor que la Iglesia debe de hacer en los barrios obreros es la que desarrolla el Opus Dei en Vallecas en su casa de Tajamad? Sí, yo conozco a miembros dentro de Vallecas pertenecientes a la clase obrera que son más o menos afines al Opus. No sé hasta qué punto, pues, cuántos puedan ser supernumerarios, vamos, miembros activos del Opus. Algunos conozco, o sea, que los hay. Creo que son pocos, son escasos. Y en cuanto a la labor de Tajamad en Vallecas, yo siempre pensé que hay un trabajo dentro de Tajamad que es peligroso en cuanto que yo pienso que desclasa a los alumnos dentro del contexto de vivencias, de vivencias de clase que se tienen dentro de Vallecas. Yo, Tajamad me parece que no está realmente, creo, que no está realmente al servicio de la juventud de Vallecas, sino que hace una labor cultural importante, pero siempre persiguiendo unos fines distintos a los que yo creo que deberían ser los intereses de nuestra población. Para John Roach, le piden que nos explique, porque se ha hablado mucho de esto, pero realmente no ha explicado, los sistemas de captación de la juventud que hace el Opus Dei. Y más concretamente le preguntan por qué ese afán o interés del Opus en separar a los hijos de sus padres y su familia. ¿Ocurre igual en Inglaterra? ¿Qué métodos emplean allí para conseguir eso? Exactamente pasa lo mismo en todas partes. Los métodos de captación de Opus Dei son un poco como estos munis que, de hecho, los lunáticos, se practica realmente un poco un bombeo de amor. Voy a explicarlo. Alienan a los niños de su entorno, de su marco normal, de sus amigos, los separan, de sus familias y de la iglesia. Y poco a poco se los van acercando al Opus Dei. El Opus Dei tiene miles de técnicas para la captación. Tienen cursos de verano para hacerlo, tienen clubes, tienen escuelas también, tienen reuniones semanales, estos jóvenes oyen ahí hablar del Opus Dei en esas reuniones. Pero la técnica más potente, más poderosa que tiene el Opus Dei es hacer que surja la conciencia religiosa de los jóvenes. Y después les dicen que Dios les llama al Opus Dei a ellos. Y que si no se unen al Opus Dei, a lo mejor se condenan para la eternidad. Recuerdo un verano de 1973, en que el jefe de un club de Bilbao, del Opus Dei, me dijo, muy orgulloso, que habían reclutado, habían captado a 60 niños. Los métodos de captación del Opus Dei son terriblemente potentes. Normalmente hacen que los niños se vuelvan contra sus padres. Porque están celosos, están envidiosos de cualquier otro afecto que puedan tener esos niños, que no sea para el Opus Dei. Vamos a ver, José Luis. Desgraciadamente yo creo que había preguntas aquí para una hora más. Vamos a ver si hay brevedad en las respuestas, a ver si tenemos tiempo a tres últimas preguntas. Para Enrique de Castro, un espectador que se ha identificado como hijo de un piloto al que nunca he visto, dice, volar sin uniforme, le pregunta lo siguiente. Según el Opus Dei, los curas deben vestir con sotana. ¿Acaso no sabe que el Papa en la ciudad del Vaticano ha pedido que los sacerdotes que se vistan con sotana o con Klerman? Sí, vamos, tengo noticias de que el Papa ha pedido eso y en la diócesis de Roma y demás. Lo que sí es cierto es que no conozco ningún documento en que esa petición esté universalizada, pero sí conozco muchas razones, muchas razones y muy poderosas, y creo que no yo, sino la mayoría de los curas que hoy en España al menos no llevamos sotana, tenemos razones muy fundadas para no llevarla. Cierto es que lo del uniforme del piloto yo lo puedo entender más o menos, y lo del uniforme del militar o demás. No tengo por qué, no pienso por qué la sotana tenga que ser ningún elemento constitutivo de nuestro ministerio. Penúltima pregunta. Señor Salmador, una espectadora que ha trabajado en un colegio privado de la obra durante cinco años, sin haber sido dada de alta en la seguridad social, tanto yo, dice, como los demás personas, por ejemplo el personal doméstico que trabaja en los centros, le pregunta, ¿no es eso un delito contra la sociedad? ¿Es que no están de acuerdo con Cristo en dar al César lo que es del César, porque una jubilación no es de Dios, ni la paga Dios? Yo creo que eso mejor que preguntármelo a mí, debe preguntárselo a un abogado especialista en esos temas. Mi impresión así a bote pronto es que efectivamente eso es un delito, pero si comprueba que es un delito debe ir contra el que comete ese delito, y si ese delito lo ha cometido un miembro del Opus, como otro miembro de la sociedad española, debe ser castigado y estoy seguro que será castigado. ¿Alguien de los que están o han estado en el principio a decir esto es exacto? ¿Realmente que no hay seguridad? Sí, sí, es verdad. Es verdad y nunca sería un miembro el que sería responsable, porque la institución, o sea, la cosa está completamente engranada y uno personalmente no decide nunca ninguna de esas cosas. Yo, sin embargo, he oído decir muchas veces, y Jesús Infante o alguno de los otros autores, que la obra, el Opus Dei, siempre utiliza personas para sus organizaciones, sus empresas. Pero esas personas están totalmente dirigidas. Bueno, pero contra esas personas, de lo que sí estoy seguro, es que la ley será implacable. Con la persona. Y que esa persona física o jurídica que tiene una empresa, una compañía, y tiene a un miembro del Opus, o protestante, o como sea, yo no creo que las leyes españolas tengan ninguna exención para esa persona y, por tanto, que haga uso de la ley. Última pregunta, por favor. Como dato singular, y hago esta pregunta la última, hemos tenido hoy cinco llamadas desde los Estados Unidos, desde donde, curiosamente, parece que han seguido el programa, en cierto modo, telefónicamente, por alguna persona, concretamente desde California. Y sobre este tema, que también ha habido muchas, he seleccionado esta pregunta, vuelvo a repetir, formulada desde California, que dice así para María Angustias Moreno. ¿Es verdad que los miembros del Opus Dei, mayores de 18 años, tienen que hacer testamento hológrafo? ¿Que aunque les dicen que es de libre disposición, se les induce a que lo hagan a favor del Opus Dei, aunque no se muestre como tal, sino como una de las sociedades auxiliares del mismo? Obligatoriamente cuando se hace la fidelidad, que es cuando se llevan siete años a partir del momento que pediste la admisión. Hay personas que se les invita a hacerlo antes, según las circunstancias, según las fortunas, pero obligatoriamente cuando vas a hacer la fidelidad, que es a los siete años. Gracias por ver el video.